También voy a jugar la categoría 4-10, 11 ejemplares inscritos, 10 ejemplares inscritos. Es una categoría muy homogénea, de buena felicidad en todas las perras. Algunos ya desde el sexto lugar para atrás, perros muy destinados, un grupo de cargos seguidos, un poco claros, la perra de número 24, una perra que la tenía en primer lugar, pero después que perdió la actitud en la pista, estaba perdida la perra, pero es una excelente perra. Bueno, la perra que hay en la categoría, la perra número 19, una perra que la llamé en el segundo lugar, la perra grande, fuerte, autoconocionada, muy buena pigmentación, de pie o salta, buena línea superior, talagrupa, de buena angulación, muy buena angulación posterior, correcta línea inferior, de buen prenda, símbolo de bienes de más fila y más violación, muy deseado, correcto desarrollo del pecho y antepecho. Una gran categoría porque se ve mejor que la primer perra, en su buena pista, y el niño primero, muchas gracias. En segundo lugar, la perra número 18, una perra que la llamé en primera, una perra cadiana, fuerte, sustanciosa, de muy buena pigmentación, de muy buenas proporciones, de cruz alta, con la línea superior, de buena ruta y colocación, de buena angulación posterior, correcta y inferior, de muy buena información anterior. Tiene respuesto porque la perra se empezó a perder, la perra se va a pasar, y bueno, no tiene segundo lugar. En el tercer lugar, la perra número 20, una perra grande, fuerte, sustanciosa, de cruz alta, buena línea superior, talagrupa que es de buen largo, que debería tener mayor intención de desplegado, la perra número 20, una perra grande, fuerte, sustanciosa, de buena pigmentación, de muy buenas proporciones, de cruz alta, buena línea superior, muy buena, hasta la grupa de combo en el largo y colocación, buena angulación posterior, con la línea superior, y súper de bien a primaria. Así te juntamos a los cobrejones, gracias. La perra que está en el quinto lugar, una perra mediana, medianamente fuerte, de buena acumulación, de buenas proporciones, de cruz alta, de buena luna superior, talagrupa, que es corta de gran mayor, tener mayor intención de desplegado, buena angulación posterior, con la línea exterior, con la manera de que viene yo no voy a estar, con la manera de trabajar con la dificultad, con el que sepa que va a...